El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio firmó este miércoles un acuerdo con la Universidad Drexel de Filadelfia con el fin de capacitar a docentes en el idioma inglés. El director de la institución, Andrés de las Mercedes, explicó que los docentes que participaran en la jornada de intercambio son de 18 regionales a nivel nacional. El curso iniciará este mes y tendrá una duración de 100 horas.